Creo que ellos en la primera parte han generado dos o tres ocasiones claras, han metido una. Creo que nosotros también hemos tenido un par bastante claras y bueno, no las hemos generado. Y bueno, nos hemos ido al descanso con 1-0, pero bueno, la charla del descanso ha sido positiva. Teníamos que tener personalidad, tener el balón, porque a ellos les costaba mucho sin balón. Estaban acostumbrados a tener mucho balón y bueno, nos encontramos con el segundo gol, que es un golpe duro. Pero bueno, el equipo ha seguido intentándolo, no hemos estado acertados de cara a puerta tampoco la segunda mitad. Creo que hemos tenido tres o cuatro ocasiones también bastante claras y bueno, sí que es un poco la pegada lo que ha demarcado el devenir del encuentro. Pero bueno, lo que hay ya queda una semana de trabajo, no vamos a bajar los platos y vamos a morir de pie y vamos a ir a por la victoria en Vigo. Sí, bueno, creo que eso es algo negociable, creo que no hay duda de ello, que nos dejamos la piel cada partido, que remamos todos en la misma dirección. Y bueno, nada, es una pena acabar la temporada así, con esta mala racha de partidos que llevamos, porque creo que nos refleja el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Y es una pena que la gente se lleve esta última imagen del último mes, mes y medio, pero bueno, dentro estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Y de cara a la temporada que viene intentaremos mejorar estos partidos, acabar con más energía, con remar hasta el final siempre. El objetivo siempre ha sido la permanencia, creo que la hemos conseguido sin ningún tipo de problemas, con muchas jornadas de antelación. Y bueno, pues creo que esa actitud que hemos tenido durante todo el año creo que nos ha llevado a luchar por los puestos de Europa. Y bueno, quizá esa presión de tenerlo tan cerca, de verlo ahí, pues quizá tenemos que, es algo que somos nuevos en esto, ¿no? Muchos jugadores del vestuario creo que esta temporada nos va a servir a los jóvenes, me incluyo obviamente, para aprender a gestionar según qué partidos, según qué momentos. Y yo creo que esta temporada ha sido un aprendizaje muy bonito, muy bueno, creo que el vestuario está muy contento, aunque hoy se vaya jodido, pero bueno, de cara a la temporada que viene intentaremos mejorar estas cosas. Los últimos partidos nos reflejan lo que ha sido la temporada, ¿no? Y queremos acabar la temporada, pues eso, con una victoria, porque creo que sería la mejor forma de irse de vacaciones, no con ese mal sabor de boca de los últimos cinco o seis partidos y bueno, esta semana trabajaremos duro, analizaremos al rival e iremos a por los tres puntos a Vigo.